fracasamos en el intento este intento era por hacer que saliera el vídeo en youtube transmitir en vivo y salir al aire y eso es lo que se oye nada más no soy yo hablando así es que mejor me volteo para acá así chicos bueno básicamente este es un vídeo de agradecimiento eso que suena al fondo al fondo déjalo para lo apago cállate ahí está muchísimas gracias en el vídeo de agradecimiento por los mil donde está la cámara acá arriba por los mil seguidores lo rebasamos muchísimas gracias solo quiero decirles que lo fabuloso de esta página de facebook y bueno los que lo vean en youtube también lo fabuloso de estos son ustedes ustedes que me hacen hacer cada cosa les echo la culpa pero el agradecimiento era prometido un vídeo para saludarlos como tuxido mask a todas las cabezas de chorlito les mando un beso una rosa y estaré cuidando de ellas cabezas huecas y también de parte de rafiki que yo sé quiénes son son los más de mil seguidores de facebook así es que muchísimas gracias y también al andreide 17 que aunque son sanguijuelas humanas por esta ocasión no acabaré solamente con ustedes más de mil y de boca pollito ven a comer trasero de que con patatas y este el salón de la justicia y muchísimas cosas más muchísimos personajes más básicamente agradecerles chicos de verdad lo fabulosos son ustedes gracias por su preferencia gracias por estar allí a todos los que conozco personalmente me hasta tengo tengo peinado de de esto no salió a todos ustedes que están allí de repente conectados muchísimas gracias vamos a ver si logramos hacer que el hangout de youtube y de google funcione son algunos settings de mi de mi computadora ha tenido problemas con mi computadora desafortunadamente y una vez que los arregle estaremos aquí en contacto pero aquí está el vídeo prometido sobre todo de agradecimiento a todos ustedes no sé qué más de ser no sé qué más decir pero bueno estas son las sugerencias muchísimas gracias y va a haber más vídeos para que echemos más relajo y sobre todo la onda ya es que lo vamos a hacer en vivo para que ustedes estén en el chat eso es todo muchísimas gracias por ser bien ok y este no sé qué más y a las chicas súper poderosas y muchos más cuídense chavos bye muchísimas gracias gracias gracias